Desde la Gobernación de Antioquia estuvieron esta semana en Sonzón, socializando el proyecto de actualización catastral que inicia a partir del 1 de junio. ¿Cuáles son los pro y los contra de este proyecto? Informe especial de Sonzón TV Noticias. Afirman las autoridades que una de las razones por las cuales es necesario realizar la actualización catastral en Sonzón es por la desactualización en la cual se encuentra. Y Sonzón es uno de esos municipios con una actualización catastral que no se hace desde hace 18 años en la zona urbana y otra actualización catastral que no se hace desde hace 11 años en la zona rural, pero que presenta una dinámica inmobiliaria muy grande. Donde ustedes pueden ver que Sonzón ya hay parcelaciones, hay nuevas fincas, hay también muchas personas que ni siquiera le ha llegado al impuesto predial desde hace mucho tiempo una ficha catastral precisamente porque no tienen la información en el catastro actualizada. Anteriormente los alcaldes y el municipio era el que ponía los recursos para hacer las actualizaciones catastrales. Hoy el gobernador por primera vez en Antioquia es el que pone los recursos, la gobernación de Antioquia pone los recursos, en este caso el municipio de Sonzón puede costar la actualización catastral en la zona urbana y rural aproximadamente 6 mil millones de pesos porque le vamos a entregar unos insumos muy importantes que seguramente le van a servir muchísimo al municipio para el ordenamiento territorial en el futuro. La primera semana de junio va a estar el operador catastral en territorio, va a estar también haciendo las socializaciones con la comunidad, es decir nosotros dentro de pocos días vamos a iniciar con el proyecto para que toda la comunidad esté atenta, para que toda la comunidad participe en los espacios de socialización, para que la comunidad sepa qué es el catastro, que el catastro no es el impuesto sino que es un censo inventario, un sistema de información que le servirá para tomar decisiones, una de ellas el avalúo catastral que le sirve a la Secretaría de Hacienda para liquidar el impuesto predial. Uno de los componentes que implica la actualización catastral y que quizás más preocupe a los ciudadanos es que el impuesto predial tendrá un aumento. Los avalúos están muy rezagados, ahorita mostrábamos en unas diapositivas que el valor del metro cuadrado, catastralmente hablando, está en 30 mil pesos, dentro de las bases de datos que nosotros tenemos, y las hectáreas en la zona rural están a un millón de pesos, es decir esto va a tener un aumento en la base grabable del impuesto predial, que es el avalúo, por ende la liquidación del predial puede incrementarse, lo que se busca es nosotros planearla bien desde los estatutos tributarios, pues para que ese crecimiento sea proporcional, que los límites se apliquen bien, pero lo que se busca precisamente es que el municipio actualice esas bases de datos para que también el impuesto predial pueda aumentarse y beneficie también al municipio, pero también que sea gradual para nosotros también tener un recaudo justo, un recaudo también de alguna manera sostenible en el tiempo y que le permita al contribuyente, pues que vea que su municipio va avanzando y que el municipio pueda recaudar más. Si hoy el municipio recauda 1.800 millones, pues es una modelación que tendrá que hacer el municipio propiamente con los avalúos, todo depende de lo que quiera recaudar el municipio, pero con el incremento de los avalúos seguramente el impuesto predial también va a crecer, va a crecer de una manera proporcional, la idea es que no se quede estático sino que vaya creciendo, hay municipios que el avalúo en los procesos de actualización catastral, le puede crecer hasta un 500%, un 600% es el promedio que tenemos registrados, el predial va a incrementar por supuesto, lo que nosotros buscamos es que sea gradual, que sea proporcional, pero que sea también justo, que sea fiscalmente justo, para bien del municipio, para bien del ciudadano, hay municipios que han doblado el recaudo, hay municipios que lo han triplicado, hay municipios que crecen un 50%, un 30%, todo eso depende de lo que quiera hacer el municipio, de lo que se quiera modelar en el estatuto tributario, porque hay otros entes territoriales, los municipios donde hemos revisado que el impuesto predial de un sector, bien sea el urbano o el rural, le puede crecer hasta tres, cuatro veces, o hasta dos veces, o hasta una vez, todo depende de lo que quiera hacer también el Consejo Municipal, de la mano del alcalde, pero sí, seguramente va a crecer, porque hay muchas construcciones, porque hay muchas parcelaciones, porque hay muchos predios que aún no están en las bases de datos, porque hay una modelación de la información, que no se hace desde más de hace 18 años en la zona urbana, y desde más de hace 11 años en la zona rural, y seguramente esto también va a incrementar el predial, y por ende también el presupuesto del municipio, porque esa plata o ese recurso se recauda, y finalmente se redistribuye también en el territorio, entonces el municipio tendrá recursos para Placabuellas, el municipio tendrá más recursos para escenarios deportivos, el municipio tendrá más recursos para la seguridad, el municipio tendrá más recursos para la educación, y seguramente en el tiempo vamos a ver la transformación del municipio de Sonzón, que es lo que nosotros buscamos también en materia de ordenamiento territorial, en materia de desarrollo territorial, y en materia también de avanzar para bien de la calidad de todos los ciudadanos de Sonzón. Reiteró Jason Miranda, gerente de Catastro Departamental, que en Sonzón habrá una oficina encargada de recibir las inconformidades de los ciudadanos. La idea es ocuparnos desde ya, la idea no es llegar cuando ya haya pasado el proceso de actualización, sino en este momento que podemos tener la información en caliente, que podemos ir donde el operador, para que nos revise, para que miren los predios, para que miren cómo se va a inscribir en la información, para que miren cómo va a ser su avalúo, que si en el caso, por ejemplo, de un ciudadano que se acerque a donde el operador y revise su información, y haya un error, él lo pueda corregir inmediatamente. Sonzón TV Noticias consultó con la concejal Belén Valencia Cuervo para que detallara las implicaciones y beneficios de la actualización catastral en Sonzón, quien afirmó que es un tema de suma importancia. Y como consecuencia de esa actualización catastral, pues vendrá también una actualización del Estatuto Tributario, que para eso también el señor gobernador destinó dos funcionarios, dos profesionales que van a ayudar al municipio de Sonzón en esa actualización del Estatuto Tributario, pero los ciudadanos sonzoneños, digamos que, yo les doy un parte de tranquilidad, ¿en qué sentido? En que si no lo hacemos este año, el departamento aplicará un promedio del avalúo comercial que tengan las propiedades. Entonces eso, desde todo punto de vista, no es bueno. Es mejor que se haga esa actualización catastral como tiene que hacerse según la norma, que en este momento lo que rige es el catastro multipropósito, y no que nos hagan una aplicación de una actualización catastral común para todos, porque eso, pienso yo, afectaría mucho más. Afirmó además la concejal que en la práctica las propiedades también se verán saneadas con la actualización catastral. Que quienes no han podido hacer la escritura es el momento que saneen sus propiedades y que en catastro departamental figuren legalmente esas propiedades, porque en este momento nos hablaban los funcionarios que hay más o menos 70 mil propiedades que no están legalmente, que no aparecen legalmente en catastro, que han hecho subdivisiones, los que han hecho parcelaciones, los que por sucesiones o en fin, pues hayan partido sus propiedades. Es el momento de sanearlo y que esto lo que va a significar es un crecimiento de las finanzas del municipio que esperamos nosotros como concejales y todos los ciudadanos, que ese crecimiento que va a haber en las finanzas del municipio se revierta en los ciudadanos, en mejores vías, en ayudas para mejoramientos de vivienda, para construcción de vivienda nueva, para acueductos veredales, en fin, que esos dineros que con seguridad van a crecer, ese fisco municipal va a crecer, se revierta en beneficio, en mejor calidad de vida de los ciudadanos sonzoneños. Este proyecto no pasa por el Consejo Municipal, este proyecto es un contrato que hace el alcalde municipal, un acuerdo que hace con la gobernación, puesto que ya vimos que los recursos los va a poner es la gobernación de Antioquia, entonces el señor alcalde lo aprobará por decreto porque no tiene que pasar por el Consejo Municipal. Evidentemente, y como se ha dicho, las propiedades tendrán un nuevo avalúo comercial e igualmente aumentará el impuesto predial. ¿Qué piensa los habitantes de Sonzón sobre este proyecto? Es una buena oportunidad porque es que además el departamento lo va a pagar, por ese lado, es una buena posibilidad para Sonzón y no la debemos desaprovechar, pero también le veo ciertas situaciones muy delicadas ahí y es precisamente que una actualización catastral hace de que, tiene dos efectos, un primer efecto hace de que el municipio tenga más posibilidades de entradas económicas, pero es lo que le interesa al municipio. Pero también, para mí, yo pienso que afectaría también el bolsillo de los sonzoneños, inclusive me atreví a pedir que no se hiciera nunca a espaldas de la comunidad, sino que se haga siempre con participación de la comunidad, porque es que eso va a afectar directamente el bolsillo de los contribuyentes, la realidad es esa. Y otro asunto es que yo le di el trasfondo de esa propuesta que nos hace. Es una buena propuesta, tiene su parte buena, como le digo, para el municipio y tiene su parte mala para la comunidad, pero yo veo que en ese caso lo que están buscando es meternos de alguna manera en el asunto del referendo que se está haciendo, del referendo fiscal que está promoviendo el gobernador. Pues para mí no me parece, por ejemplo, nosotros somos el trato 2, entonces no me parecería como justo que hicieran ese valor y que nos aumentaran el impuesto predial, porque el trato 2 sí que nos suban más, y somos dos personas solas, que de verdad no es que sea mucho el presupuesto para estar pagando todos esos servicios, pues como tan caros. Pues piensa que es muy mal, porque en mi casa me viene también muy caro el recibo, el impuesto predial, sí. Pues mire, es un tema que se está trabajando a nivel departamental para algunos municipios también, y digamos que es una forma de actualizar parámetros, lineamientos, leyes, que para allá en la época ya es distinta, la dinámica de Sonsón es distinta como de otros municipios del departamento. La propuesta de la gobernación, pues es decir, hombre, venga, ya venimos trabajando en eso, vamos a implementarlo, el municipio está de acuerdo, no está de acuerdo, y eso pues lógicamente va a cargar que vamos a pagar más impuesto predial, porque se van a valorizar más las propiedades, o sea, una propiedad que ya valía 25 millones y va a valer ahora 100, 200, 500 millones de pesos. Positivo para la gente que quiera hacer negocio con su propiedad, pero arriesgados a que tenemos que pagar más impuesto. Pues es una pena que nos tenemos que dar, y hace tiempo se viene trabajando en el tema, no es nuevo, lo que pasa es que ahorita se va a poner en firme, y vamos a ver cómo evoluciona, ojalá sea para bien, y que ojalá sea también se interprete el hecho de que impuestos para obras, que eso se beneficie también en obras públicas. Según han informado las autoridades encargadas de la ejecución del proyecto, este iniciará el 1 de junio, y se espera que para finales del año, desde la Administración Municipal se actualice el Estatuto Tributario.